Vamos ahora a Coacalco, donde nombraron por unanimidad en la primera sesión de Cabildo a los funcionarios que conforman a partir de este sábado, 1 de enero, el nuevo gabinete del gobierno de Coacalco y que tendrá como encomienda servir a los coacalquenses con transparencia, honestidad y responsabilidad. David Sánchez Isidoro, presidente municipal de Coacalco, exhortó a los nuevos funcionarios a poner mucho empeño en sus funciones a fin de optimizar recursos humanos y materiales debido a las deplorables condiciones en las que se recibieron las instalaciones del ayuntamiento. En ese sentido y con el propósito de eficientar los recursos en esta primera sesión, los integrantes del Cabildo aprobaron la disminución del 20% en sus dietas, así como en los salarios de funcionarios con mandos superiores, medios y de confianza. Como titular de la Secretaría del Ayuntamiento fue nombrada Zaira Montoya Valenzuela, la tesorería municipal estará a cargo de Patricia Verónica Valdés Copca. Armando López Arteaga asumió la responsabilidad como comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Vial. Servicios Públicos estará a cargo de Gabriel Domínguez Vázquez. Obras Públicas estará a cargo de Germán Reyes Retureta y Martín Muñoz Montiel en el organismo descentralizado de Servicio de Agua Potable Alcantarilla de Saneamiento de Coacalco, Zapasac. Al frente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, fue nombrada la doctora María de Lourdes González Ocampo como presidenta de este sistema, mientras que la Dirección General quedó a cargo de Mario Onán Quintero Meneses. En el área de comunicación institucional quedó a cargo de Jocelyn Valdepeña. Al terminar la sesión, David Sánchez Isidoro indicó que inicia una nueva etapa para Coacalco, la reconstrucción del municipio y además del inicio de un nuevo año, por lo que deseó a los habitantes de la localidad paz y prosperidad. Al finalizar este primer cabildo en el que se instaló ya de manera formal el Honorable Ayuntamiento para el periodo 2022-2024, nuestras cámaras pudieron platicar con el actual presidente municipal, David Sánchez Isidoro, y esto fue lo que nos comentó. Y efectivamente no hay tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla. Después de, tú lo sabes, un diacrucis que pasamos desde la elección del pasado 6 de junio, pasando por los tribunales hasta que por fin nos ratificaron el triunfo. Hoy, primero de enero, llegamos a las oficinas para que nos entregaran la entrega-recepción. Pasaron casi tres horas, la verdad es que ha sido muy complicado, una administración saliente sin mayor compromiso social y bueno, seguramente encontrarás en muchas de las oficinas, pues no sólo lo vacío que las han dejado, sino sin equipos, sin computadoras y eso obviamente pues va a complicar un poco más el poder arrancar con mayor eficiencia esta nueva administración. Pero no me quejo, la verdad es que estoy muy contento con los cuacalquenses que me dieron la oportunidad de servirles. Sé que el reto es muy grande, pero sé que así como es grande el reto lo vamos a sacar adelante, porque me conozco, porque sé de mi capacidad, sé de mis acciones que podemos lograr para poder dar soluciones a los múltiples problemas que hoy lamentablemente nos aquejan en este municipio y sé que vamos a salir adelante. Tenemos que arrancar por todos de a poquito, aunque sea poco a poco, porque la verdad es que todo es importante hoy, no sólo la recolección de basura, la limpieza en las calles, la seguridad, el tema del servicio de distribución de agua, servicios públicos. Bueno, hoy no sabes ni por dónde, pero entiendes que tienes una obligación de atender los servicios públicos, de que la ciudadanía sienta que ya hay un nuevo gobierno. Sí está difícil, pero no imposible. Hoy ya iniciamos con el cabildo de instalación de esta nueva administración, donde se hicieron los nombramientos de los nuevos titulares de las áreas administrativas y donde también quiero aprovechar, Carlos, para compartir con ustedes que como encontramos una administración tan devastada, con tantas necesidades, hemos solicitado al cabildo que podamos tener un descuento del 20% a nuestro salario, así como el de todos los servidores públicos de mandos, medios superiores y de confianza, para que esto nos permita tener un ahorro y con ello poder impulsar las primeras acciones que nos permitan dar los mejores resultados a los coacalquenses. Yo estoy seguro que dentro de los próximos 15 días se empezará a notar un mejor servicio de recolección de basura, se empezarán a notar que ya se están trabajando en el bacheo, se empezarán a notar muchas cosas como los estudios en el organismo del agua para poder ir regularizando la mejor distribución, planeando las nuevas perforaciones, porque mi mayor intención es que en esta administración los servicios sean los mejores que hayamos tenido en Coacalco. Mira, como sabes, ahorita solamente hemos recibido documentación, estamos firmando solamente lo que en algún disque, en un disco nos están compartiendo, no he tenido la oportunidad todavía de meterme a fondo de qué es lo que nos están entregando, pero bueno, ya me quiero imaginar, si en las oficinas ni siquiera existe un multifuncional que por obvias razones deben de existir en oficinas de gobierno, hoy resulta que las que habían eran de la anterior administración y se las han llevado, y así como eso nos estamos encontrando con muchos problemas, mucha basura en todas las oficinas, los botes saturados de basura, y eso es algo que es de verdad denigrante, porque como servidores públicos dicen que el buen juez por su propia casa empieza, y si su casa la tiene sucia, pues ahora entiendo por qué Coacalco estaba como está. Hoy tenemos una administración municipal muy integrada por la coalición prácticamente, por gente del PRI, gente del PAN, gente del PRD, que esto nos va a permitir por supuesto, pues conjuntar las diferentes ideologías para llevarlas a cabo en un mismo fin común, que es el bienestar de las comunidades. Lo estaremos trabajando con ello, y obviamente los directores estarán comprometidos a atender a todos los ciudadanos de acuerdo a las áreas correspondientes. Si el presidente municipal tiene la capacidad y el gusto por atender y escuchar a cualquier ciudadano que se acerque a estas oficinas, los directores por supuesto que tendrán la misma intención y el mismo compromiso, o si no, no podrían formar parte de esta nueva administración. La verdad es que agradecido con todos los coacalcenses por esta oportunidad que me dan, yo sé que el reto no es fácil, pero sé que lo voy a lograr, y les agradezco la confianza que me brindaron, no la vamos a defraudar, como hasta hoy no he defraudado la palabra que les he empeñado, en donde hemos logrado hacer muchas obras. Y lo dije en mi toma de protesta, hoy no va a ser la administración de las grandes obras, pero sí de los mejores servicios que Coacalco sí merece tener mejores gobiernos.